Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Noticias S&N, emisión estelar, Ginecten compresa esta noche por Alicia Ortega. Gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato porque representantes del oficialismo y de la oposición política reaccionaron de manera positiva a la resolución 14-23 emitida por la Junta para las reservas de candidaturas. El órgano electoral ratificó que los partidos solo deben reservar 20% por nivel de elección, sin embargo, aclaró que pueden hacer alianzas con el 80% de los cargos electivos restantes. Wilkin de la Cruz nos tiene todos los detalles en directo desde la avenida Winston Churchill. Buenas noches, Wilkin. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La resolución de la Junta Central Electoral tuvo el voto disidente de la magistrada Dolores Fernández. La nueva resolución de la Junta mantiene que los partidos políticos solo pueden reservar el 20% de candidaturas por cada nivel de elección para sus dirigentes, sin embargo, deja abierta la posibilidad de pactos en uno o varios niveles y en todas las demarcaciones. Está modificando, corrigiendo, rectificando lo que fue la resolución 13, la anterior, que impedía que los partidos políticos podían aliarse en una, en varias y en todas las provincias en un mismo nivel de elección. Se ve claro que los partidos pueden aliarse en la proporción que deseen que les convenga a sus intereses. La resolución indica que las reservas podrán cederlas en pactos, pero no limita que puedan aliarse en uno o todos los niveles si así lo desean. De modo que es una ratificación con el reconocimiento de que no afecta, no impacta negativamente lo que tiene que ver con las alianzas y coaliciones. Una decisión que nuestro partido, como lo ratifica igualmente, su apoyo a la decisión. Asimismo, la disposición 14-2023 también establece que en cualquier caso la lista de candidatos debe cumplir con la proporción de género que indica no menos del 40% para hombres y mujeres por cada demarcación territorial. Se explican los alcances de las reservas de las candidaturas hechas por las direcciones de los partidos y se amplifique el concepto de capacidad ilimitada de estos para llegar a acuerdos. Nosotros vamos a iniciar un proceso de análisis y de evaluación del contenido de la resolución 14-2023 a los fines de estar en condiciones de fijar una posición con respecto a dicha resolución. De su lado, la magistrada Dolores Fernández, en su voto disidente, planteó que la Junta Central Electoral debió acoger el recurso de reconsideración de los partidos sin más interpretación que la voluntad expresa de los legisladores. El Pleno de la Junta, además, amplió hasta el 27 del mes de junio el plazo para que los partidos puedan organizar sus alianzas. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N, esta noche. Gracias, Wilkin. La encuesta política de Mark Payne sobre las perspectivas electorales dominicanas de 2024 será divulgada por Bernardo Vega en el programa El Despertador de Noticias S&N a partir del próximo miércoles 24 a las 8 de la mañana. La encuesta incluye preguntas sobre la intención de voto en los comicios presidenciales de 2024, la favorabilidad o no de los diferentes candidatos y la percepción sobre los principales problemas del país, así como muchos otros temas. Payne, quien fue encuestador del presidente estadounidense Bill Clinton, ha estado pues realizando encuestas políticas en nuestro país desde hace más de 30 años. No se lo pierda. Pese a los cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos de grupos feministas y activistas LGBT, la Cámara de Diputados está a un paso de convertir en ley el proyecto de reforma al Código Penal que mantiene la prohibición total de la interrupción del embarazo. Pero los que están a favor de las tres causales para despenalizar el aborto en algunas circunstancias insisten en atacar el informe de la comisión que estudió la pieza porque aseguran que excluye los derechos de la mujer. El conservadurismo dominicano ha querido mandar a la cárcel a las mujeres porque tengan la obligación de interrumpir el embarazo en las primeras 12 semanas. Que penalice la interrupción del embarazo en todas las circunstancias es un código represivo. El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Castillo, informó que aunque está listo el informe, aún algunos legisladores no lo han suscrito para depositarlo en la Secretaría Legislativa.